Y onda guitarra esta, hoy les traigo dos adornos en guitarra Estos adornos los pueden meter en la canción de Ariel Camacho El primer adorno es de Re séptimo a Sol Va más o menos así De Re séptimo a Sol Y el segundo adorno es de Re a La Aquí les voy a poner un ejemplo para que se motiven y se los quieran aprender Esos son Si vieron, es cuando va cantando el artista Cuando está cantando, ustedes meten los adornos Entonces vamos a empezar con el El primero que es este De Re séptimo a Sol Va la primera Es de Re séptimo a Sol Lo primero es Cuerda de La, Traste 5 Después Cuerda de Re suelta Después cuerda de Re suelta No, es cuerda de La Cuerda de Re suelta Cuerda de Re traste 2 Y cuerda de Re suelta otra vez Y cuerda de Re traste 2 Eso Primero cuerda de La traste 5 Cuerda de Re suelta Cuerda de Re traste 2 Cuerda de Re suelta Cuerda de Re traste 3 Esto 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 Se va a repetir 3 veces 1 2 3 Y después sigue cuerda de Re suelta Y después cuerda de Re traste 2 Después cuerda de Re suelta Y después cuerda de Re traste 5 Que es el tono de Sol Va de nuevo Es cuerda de La traste 5 Cuerda de Re suelta Cuerda de Re traste 2 Cuerda de Re traste 3 ah no, es cuerda de la traste 5 cuerda de re suelta cuerda de re traste 2 cuerda de re suelta cuerda de re traste 3 esto se repite 3 veces 1, 2, 3 y después cuerda de re suelta cuerda de re traste 2 cuerda de re otra vez suelta cuerda de re traste 5 que es aquí el otro adorno es de re a la y es el siguiente esa es cuerda de la suelta cuerda de la traste 2 cuerda de la traste 4 cuerda de re suelta cuerda de la suelta cuerda de la traste 2 cuerda de la traste 4 cuerda de la suelta cuerda de re traste 2 cuerda de re traste 4 es la primera parte cuerda de la traste 4 y la otra parte la siguiente parte es va todo completo esa es la siguiente parte cuerda de sol traste 2 cuerda de sol traste 4 cuerda de re traste 4 perdón otra vez me equivoqué es lo vamos a explicar otra vez completa cuerda de la suelta es suelta así después cuerda de la traste 2 después cuerda de la traste 2 y después cuerda de la traste 2 no perdón cuerda de re suelta ahora después cuerda de la traste 4 y después cuerda de de re traste cuatro y después cuerda de sol traste dos aquí cuerda de sol traste dos ahí la misma cuerda traste cuatro y después traste dos cuerda de sol y después cuerda de re traste cuatro y después al aire que es la así cuerda de la al aire entonces lo voy a hacer despacito con los dedos para caer a la estos son los adornos vamos a repetirlos el primer adorno es de re séptimo a sol es cuerda de la traste cinco y después cuerda de re suelta vamos a hacer cuerda de la traste cinco cuerda de re suelta después cuerda de re traste dos y después cuerda de re suelta después cuerda de re traste tres esto se repite tres veces una dos tres y después cuerda de re suelta cuerda de re traste dos cuerda de re suelta y después aquí traste cinco cuerda de re ese es el adorno y el otro adorno lo estoy lo estoy haciendo así para que me entiendan entonces para que luego no digan que no explico bien entonces el otro es de re a la entonces primera cuerda suelta y después cuerda de la traste dos y después cuerda de la traste cuatro y después suelta la re cuerda de re suelta después cuerda de re traste dos después cuerda de re traste cuatro después cuerda de sol traste dos después cuerda de sol traste cuatro después cuerda de sol traste dos y después cuerda de re traste cuatro uno dos tres cuatro y despues al aire que es la estas en re y la persona esta cantando y tu le metes al adorno vamos a poner el ejemplo otra vez para que se motiven ahí va el primer álbum ah no para quien vive como muere para quien busca su verdad en Dios quien te da la vida y el que la vuelve a quitar entonces esos son los adornos espero que les haya gustado si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y que me dejes un like muchas gracias por el apoyo nos estamos viendo en el próximo video espero que me hayan entendido muchas gracias hasta la próxima